No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tú ni cada opción No tengo más partido que mi amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Tú Y dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy He andado por las ramas, por fijas y por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si cierras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si cierras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si cierras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón 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 Gracias.